¿Qué pasa con la persona? Mi papá me marcó un día después y me dice que casualmente el enfermero que está cerca de ahí de Don Lalo es el mismo que atiende a mi padre en su casa, ¿verdad? Y dice que Don Lalo se había dado cuenta que yo había subido un mensaje en mis redes y que me mandaba un saludo y para mi papá también. Bueno, me dio mucho gusto, ¿no? Yo me comuniqué ayer con su hijo Lalo Junior y dice que había pasado el fin de semana un poquito delicado, pero gracias a Dios ya está estable y bueno, pues le mando un abrazo fuerte, sabe que lo admiro, lo aprecio mucho y ojalá y que muy pronto ya pueda regresar y que todo esto termine para poder coincidir en nuestra vida. Hay gente que se dedica a eso, ¿no? A crear algún comentario negativo y lamentablemente no saben el daño que hacen. Porque imagínate que su hijo ande fuera de la ciudad o en ese momento esté incomunicado, le llegue por otra parte de información. Hay que pensar en los sentimientos de la familia, ¿no? Entonces, sí, es muy lamentable que la gente, aún y con esta prueba que Dios nos está mandando, que es tenemos que estar más o menos que nunca, siguen haciendo este tipo de cosas que hacen nada agradable el proceso de establecimiento del señor Lalo Mori y de toda la gente que está pasando una crisis. Oye, Mijares realizó un concierto el fin de semana, Beto, junto con varias celebridades y llegaba al punto, al finalizar, dice, necesitamos ver a la gente aplaudiendo, sentir los aplausos y en el fútbol creo que también está pasando lo mismo, le está afectando a los jugadores la ausencia de público. ¿Tú cómo ves esta situación? Claro, obviamente, nosotros lo vivimos cuando hicimos el primer evento, hemos hecho tres o cuatro transmisiones, en todas hemos estado sin público y la verdad, en el recinto más grande que estuvimos, que es para 12 mil, 13 mil gentes, sí se siente una nostalgia y la gente que estaba conectada a la transmisión también sentía esa nostalgia y es muy necesario para nosotros estar oyendo la euforia de ellos, el estar oyendo que solicitan las canciones, que corean las canciones y para ellos es igual. Es así que afortunadamente se empiezan a dar las fechas para, como lo que hizo nuestros amigos de Intocable, creo que la firma va para Aguascalientes, obviamente con muchas restricciones, ¿no? y hoy por la mañana estábamos platicando de muy probablemente hacer un evento, el tiempo ya se viene encima, el fin de año, y si no fuera en octubre lo vamos a tener que esperarnos hasta febrero, siempre cuando se reactive, parece que el doctor de la O todavía no va el palomazo para hacer eventos. Y hay una posibilidad ahí en Villa de Santiago, en Cielo Mágico, que a lo mejor se pudiera hacer siempre y cuando nos sigamos cuidando y se haría con todas las medidas de salud, ¿no? Sería en la taquilla, estar sanitizando, etc. ¿De auto sería? Traíamos la idea de hacer algo como lo que se hizo en Inglaterra. Se le va mucho el costo y lo que vamos buscando ahorita es que sea rentable tanto para el dueño del terreno, para la oficina de la orientación y para nosotros, ¿no? Entonces, claro, no buscamos algo como lo que hemos hecho en otros conciertos, pero sí algo que mínimo tener la oportunidad de seguir sin ingreso y manteniendo una nómina. Entonces, puede ser en auto, puede ser de la otra manera, con algunos patrocinadores que nos ayuden a solventar ese gasto, pero lo más importante ahorita es que sigan bajando el número de contagios. Parece ser que el gobernador y el señor director de la O han anunciado que va un poquito en descenso, ojalá ya se siga para que podamos pronto estar con nuestro público. Subió un comentario y subió una foto, si les gustaría estar nuevamente con nosotros. Y toda la gente estaba, claro que sí, si ya están en el evento de los boletos, ¿dónde va a ser el evento? Entonces, un termómetro muy padre que nos da a saber que la gente tiene muchas ganas de ver a los grupos en los escenarios. Fíjate que es un tema que, lejos de agradarme, me gusta mucho que las escuelas no se tienten el corazón, sigan cobrando lo que cobran, ponen a trabajar a tu esposa, no tienen gastos de residuos de luz, de agua, de gas, no tienen, la no miran se les bajó y el ingreso se les subió. Eso es algo para mí desagradable, pero lamentablemente no hay unión entre los padres de familia. Se juntan las mujeres al café y a platicar otras cosas, pero si hubiera una unión, yo creo que pudiéramos hacer una fuerza que traiga nada más un beneficio, algo justo, ¿no? Pero en el caso personal, pues yo tengo ahorita, hoy es el tercer día de mis hijos, y he tenido tres mañanas ocupadas con reuniones conjuntas, y mi esposa me habla y me dice, ya no puedo. Le digo, es que hay gente que tenía un niño conectado y no puede. Ayer que yo antes de irme vi a mis hijos, Betito le estaba haciendo caras a la maestra, y Martín se levantó la camisa para mover la pancita, y Emiliano estaba comiendo un waffle, estaba con miel, entonces es muy difícil para mi esposa, yo creo que lo que vamos a tener que hacer es tener una maestra ahí que esté con ellos y esté dando las indicaciones y que pongan atención. ¿Algo más quieres compartir? Pues un saludo para todos, con mucho cariño, que me sigan en mis redes, ahí viene información de algunos productos que estamos comercializando, Beto Zapata Oficial, mi Instagram, mi canal de YouTube y mi Facebook, y un abrazo para todos y ojalá que pronto nos podamos ver en los escenarios. ¿Cuál es? ¿Cuál es aprovecha ahí? Bueno, pues tenemos unas acordeones infantiles con diseños como los acordeones profesionales, ya va a salir el CIFI-DIFI a la venta, los sazonadores para carne asada, para puerto, para coño. Con tu nombre. Con mi nombre, y por ahí la marca de sombreros también, y hay otras cosillas que apenas están planeando. ¿Y tiene el servicio en línea? Es lo que vamos a planear esta semana para poder dar de alto una tienda y, pues, echarle ganas. El COVID te lleva a seguir creciendo ahora como empresario. Sí. Hacer pausa en la música. Sí, para que se nos quite el flow. Ya nomás ven los gastos y te dan ganas de levantarte, a rascar, a buscar la papa. ¿Qué es lo que están haciendo muchos? Así es. Buscando otra fuente de iglesia. Así es lo que hay que hacer ahorita. Perfecto. Muchas gracias, Beto. Gracias. Que Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.